Con la mano arriba ¡Esto! ¡Esto es lo que nos hicimos! ¡Espectante la vida de la moneda! ¡Venga, vamos a estar! ¡Ánimo señores! ¡Due la vida! ¡Ándale! 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 ¡Venga, vamos a estar! ¡Mano arriba! 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 Igual no me agarro pero deje el leger y levanto mi coca y se lo santo Quiero enfriagarme para olvidar que en mi vida te diste tú Igual no me agarro pero deje el leger y levanto mi coca y se lo santo Quiero enfriagarme para olvidar que en mi vida te diste tú Igual no me agarro pero deje el leger y levanto mi coca y se lo santo Quiero enfriagarme para olvidar que en mi vida te diste tú Igual no me agarro pero deje el leger y levanto mi coca y se lo santo Quiero enfriagarme para olvidar que en mi vida te diste tú ¡Mano arriba! 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 ¡ ¡Salví! ¡Gracias! ¡Gracias!